Veamos que inventa ahora el Pajarito Valdés, que encara, que pasa, que busca el área, Valdés, el centro, ¡vuelto! Valdés, Valdés y no se engancha, Valdés y no se enarga, es notable lo que hace Pajarito a la mitad del terreno. ¡Suscríbete al canal! Valdés y no se engancha, 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 que busca el área, Valdés, el centro, ¡vuelto! ¡Valdés y no se engancha! Valdés y no se engancha, 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 Valdés Memories deep inside What can I say to you? What can I do? What can I say to you? What can I do? ¡Valdez! Se queda Valdés, pide el pájaro, se limpia el camino Afina la zurda, siempre en el área, en peligro atrás El segundo raro Viene Colo-Colo, atacan 3 de 7 de 1, atacan 3, viene Colo-Colo Valdés, Valdés Villanueva Valdés Villanueva Valdés, abarcación de Luciano Agüen, las campetas del Pajarito que comienzan a ser bella, Valdés filtrando para Valdí la milita Valdés, que se engancha de volador para superar a Diego Sosa, Valdés La pone contra el piso Valdés, atención con Jaime, se viene Pajarito, sigue Valdés Valdés para Diego, 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 Corazo La va entregando para Valdés, muy bien La cerita, la cerita de lujo, Valdés, superando a Luciano Agüen La cerita de lujo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.